¿Por qué estas cartas no estaban clasificadas entre las anteriores? ¿Quieres saber la verdad? ¿Quieres saberla? ¡Sí! Amar no es más que las ganas de amar. Amar no es más que las ganas de amar. Amar no es más que las ganas de amar. Amar no es más que las ganas de amar.